Hola de nuevo. Como sabéis, sobre los arrecifes de coral se cierren graves amenazas. La lista es muy larga. Hoy vamos a hablar del impacto de una de ellas. Se trata de la pesca con explosivos. Estas imágenes que hemos grabado en un arrecife de coral de Indonesia muestran la elevada riqueza biológica de estos ecosistemas marinos. Aquí se han identificado más de 500 especies de coral y 1.300 de peces. Lamentablemente, por pura supervivencia económica, en esta zona mucha gente se dedica a la pesca quizá más fácil, aunque a la vez una de las más destructivas, la que se realiza con explosivos. Consiste en lanzar al mar cartuchos de dinamita a los que se hace detonar. Esto produce la muerte indiscriminada de peces y la de muchos otros organismos. El impacto en el arrecife es brutal. Una rápida observación de las zonas afectadas muestra la presencia de grandes círculos de decenas de metros de diámetro en los que han desaparecido totalmente los corales. El fondo tiene un aspecto arenoso y sin vida que contrasta con la riqueza de su entorno. Tan solo algunos peces se mueven entre los fragmentos de lo que antaño eran grandes acróporas y corales mesa. Este tipo de pesca, que es muy habitual en muchas zonas costeras del Océano Índico y del Pacífico, perjudica extraordinariamente a estos ricos fondos costeros. Es un fenómeno tan generalizado que se ha convertido en una de las principales causas de la desaparición de estos ecosistemas marinos. En estas regiones de Asia, la densidad de población en las zonas costeras es muy alta. Mucha gente ha encontrado en la pesca una manera fácil de generar unos ingresos. Aquí, los explosivos para pescar se consiguen fácilmente y a un precio muy asequible. Periódicamente, embarcaciones ilegales y, por supuesto, sin ningún tipo de control, se acercan a cualquier núcleo de población situado en el litoral para comprar y vender suministros de todo tipo. Una prueba de esto es el precio de este pequeño barco de cabotaje hundido durante un temporal. Según nos contaron los vecinos de un poblado próximo, el hundimiento ocurrió cuando se acercó a una aldea de pescadores para venderles explosivos y otras mercancías de dudosa legalidad.